Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este miércoles 3 de junio. En la entidad se tienen 5,221 casos confirmados y 925 defunciones. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali hay 2,563 contagios oficiales y 249 fallecimientos por causa de la pandemia. En Tijuana se reportan 2,124 personas contagiadas y 572 fallecimientos por el COVID-19. En Tecate son 170 los casos confirmados y 46 las muertes por dicho coronavirus. En Playas de Rosarito se reporta 62 personas contagiadas y 9 muertes. En Ensenada, comprendiendo la totalidad del municipio, el reporte es de 302 casos confirmados del contagio y 49 muertes. Esto repetimos de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud durante las primeras horas de este miércoles 3 de junio. Cabe destacar que este sería el tercer día consecutivo en que las cifras tanto de contagiados como de fallecidos por causa del COVID-19 en Ensenada no han representado un incremento, lo cual, de acuerdo al Secretario Estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, refleja la tendencia estatal en la disminución de los contagios, ya que si bien en los otros municipios sí se reportan nuevos casos, el crecimiento es mucho menor a las anteriores semanas. Destacó asimismo el Secretario de Salud del caso de Mexicali, en donde se ha tenido en los últimos seis días lo que llamó un aplanamiento de la tendencia en los contagios. Vamos a hacer una pausa publicitaria, al regreso le informaremos cómo funciona el Centro de Contingencia COVID-19 en Senada Único en Baja California.